¡Suscríbete al canal! Machu, pará, no te des vueltas, no te des vueltas, que si no, no vas a poder dormir. Porque hay una bandera que capaz que te desvele. ¡No, no, 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 no! ¡Con ustedes, el remoto! A ver, pará, 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 mirá, 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 mirá. Está la bandera punta, mirá. ¿Viste? Mirá, mirá, mirá. ¡Suscríbete al canal! Tengo un chiste buenísimo. Yo le decía una sola cosa. Dígame. ¡Adiós! Cualquier cosa puede decirle. Después no vayas allá. ¡Ay, me duele la espalda, me duele la espalda! ¿Qué? ¿Viste? ¡Ay, me duele la espalda! Entonces, pancátela, hubo que darte una inyección. ¡Ay, te pagué! Sí, no, pero era para otra cosa. Recordate si ganás. ¿El qué? Algo. ¿Sí? ¿Me vas a besar? ¡Opa! ¡Sí! Pará, pará, pará. Si Newels le ganaba a vos, que es yo, vos recibiste un beso. Ahora, vos si ganás el Celebrity Plus. ¡Claro! Te voy a besar mucho. ¡No, no, no, no! Te voy a besar. No hay ningún Diego. Ningún Diego, ¿está? Escuchame, pará. No, 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 bueno, pero hay que hacer un pacto acá. No, ¿qué pacto? No hay ningún pacto. Si vos tenés arritmia, problema tuyo. Si está grande, problema tuyo. Pero pará, pará, pará. Quiero que me damos. ¡Nazareno, pará, pará! ¡Ya lo pito vos! Vos siempre querés... Yo te recomendé. Él te recomendó. Pachu no pudo entrar y fue un caballero y dijo, mirá, ante mi ausencia, recomiendo a Nazareno al Rebo 4. Y usted entró y la está rompiendo. Y si llega a ganar, el 30 para el señor. ¡Sí! El 10, el 10 es por... Si llegó a ganar, te voy a hacer que da bien. ¿Por qué? El 30 para el bancho. El 30 para el bancho. No, 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 no. Escuchame. No, no, no. No, no, no. Sí, escuchame. Llegás a ganar y entraste por él. No, pará, pará. Entraste por él. ¿Arreglálo? Sí. Escuchame. No te metas con mi amigo, eh. Vaya, 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 vaya. Bésil. Pará. Dame un segundo, pará. El 30, ¿eh? No se haga el boludo. Al 30, al 30. Sí, pará, dame un segundo, pará, ¿qué le voy a poner? Le pongo un apósito porque se me cortó la llamada. ¡Muy bueno! ¡Era muy bueno! ¡Muy bueno! La criptonita de la diversión. ¡Wortiful! 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 ¡Wortiful!